Hola amigos, mi nombre es Geno Fonte y os doy la bienvenida a una nueva video distro. Lo cierto es que desde la salida de Ubuntu 14.04 y después de utilizar Ubuntu en mi ordenador personal desde hace ya bastante tiempo, he llegado a la conclusión de que es una distro que merece muy mucho la pena y estoy dispuesto a recomendarla a mucha gente. A partir de esta idea y también de vuestras propias peticiones a través de los medios de contacto habituales de mi canal, he decidido crear una pequeña miniserie dedicada a las distribuciones derivadas oficiales de Ubuntu. Debo recalcar lo de derivadas oficiales porque derivadas de Ubuntu, forks de Ubuntu, hay docenas con diferentes entornos de escritorio, con diferentes finalidades y es toda una pequeña selva donde podemos encontrar cualquier cosa. Así que me voy a quedar solo con las que están respaldadas oficialmente por Canonical, que ya no son tantas, que son unas cuantas, pero que son un poco más limitadas. De todas las que hay, he decidido empezar por esta que estáis viendo, que es Ubuntu, por dos razones. Una, porque es una que me habéis pedido bastante a menudo a través de los medios de contacto, que haga una revisión sobre esta distribución. Y dos, porque es una distro que he utilizado personalmente. No todas las que estáis viendo en esta serie las he probado en entornos de desarrollo, digamos, pero esta sí. Esta sí que la he utilizado muy a menudo, sobre todo por algunas características que os iré mencionando a lo largo de este vídeo. Aquí tenéis la distribución. Esta es Ubuntu 14.04, como os digo, que se caracteriza fundamentalmente por contar como entorno de escritorio a X-Face. Yo suelo pronunciarlo como X-Face, no sé por qué, porque no hay Face por ninguna parte, son todo letritas sueltas, pero me parece más cómodo. Así que perdonadme los puristas, la voy a denominar así en este vídeo. Como os digo, el entorno de escritorio es este X-Face, que tiene algo bastante particular. Por un lado, esta es una distribución muy orientada a equipos antiguos, a equipos con poca potencia, con pocos recursos. Netbooks, por ejemplo, puede venir bastante bien, pero al mismo tiempo mantiene cierto aire estético bonito que la convierte en algo bastante especial. Generalmente hay que tomar decisiones cuando se trata de aligerar una distribución y de que pueda funcionar en cualquier tipo de entorno, en cualquier tipo de máquina, se suele renunciar muchas veces a las cuestiones estéticas, primando la ligereza, la velocidad. En este caso no es tan así, porque X-Face tiene un equilibrio bastante bonito entre ligereza y belleza de escritorio, como vais a ver en este vídeo. Os lo voy a ir enseñando. El diseño por defecto de X-Face en Subuntu cuenta con esta barra superior donde se van a ir abriendo las aplicaciones que tengamos abiertas. Tenemos aquí acceso, haciendo clic, las minimizamos y maximizamos. Ya veis que el funcionamiento es muy rápido y eso que está todo virtualizado en este vídeo. Además de esta barra central, contamos con una zona de indicadores aquí. Por defecto tenemos el de fecha, audio, red y gigolo que es el gestor de redes, redes cableadas, servidores, etc. Y aquí en la parte izquierda contamos con el menú Whisker. Este es el botoncito que tiene a la ratita el logotipo mascota de X-Face. Si le damos aparece este menú Whisker que es un menú de inicio donde podemos acceder a las aplicaciones y además contamos con un buscador que funciona muy muy rápido, como podéis ver. Funciona excelente y ahora está integrado por defecto. Esto es una novedad. Desde hace algunas versiones de X-Face que ha estado en pruebas, ahora ya entra definitivamente de forma directa en el escritorio por defecto. Y me parece una gran idea porque el funcionamiento es excelente y la accesibilidad que permite la velocidad de trabajo es muy muy buena. Os lo iré enseñando cuando dé un repaso las aplicaciones, pero voy a enseñaros un poquito más de cosas sobre este escritorio. Por ejemplo, en la zona de escritorio, donde tenemos el fondo de escritorio, podemos apretar clic derecho para acceder a un montón de opciones. Abrir una ventana nueva, crear lanzador, crear un enlace URL, crear una carpeta, plantillas, incluso tenemos terminales, búsquedas en esta misma carpeta, organización de iconos, la configuración, propiedades y el acceso a todas las aplicaciones directamente con clic derecho. En este caso recuerda bastante a otros entornos de escritorio tipo Openbox. No necesitamos dirigirnos directamente a este menú. Podemos en cualquier lugar del escritorio acceder al menú de aplicaciones y abrir una aplicación directamente. Ya veis que en este sentido el funcionamiento se hace muy muy rápido y es realmente cómodo porque estamos a un clic directo de cualquier aplicación, lo cual viene muy muy bien. Además de esta configuración inicial, una de las cosas que nos permite este entorno X-Face es la completa configuración del escritorio a nuestro gusto. Es altamente configurable y de una forma además bastante sencilla. Por ejemplo, si hago clic derecho sobre esta barra, me puedo meter en propiedades, puedo quitar esta barra o añadir paneles, añadir nuevos elementos, panel de preferencias, puedo hacer los ajustes que me apetezca. Ya veis que aparece aquí una línea roja punteada que me indica qué es lo que estoy modificando y puedo añadir paneles a mi gusto. Por ejemplo, si le doy aquí, añado este panel, ya veis que ahora cuento con dos, puedo mover el panel a donde me apetezca, de esta forma, ya veis que es muy sencillo y tengo un montón de opciones de configuración. Puedo utilizar un modo horizontal, un modo vertical, un modo barra de escritorio, ya veis, modo vertical, modo horizontal, puedo anclar el panel para que no se mueva y puedo hacer un montón de modificaciones en cuanto a su forma, el ancho, el largo, ya veis que es altamente configurable. Puedo también cambiar la apariencia con un estilo, utilizar colores de fondo, imágenes de fondo incluso, variar la opacidad, también a mi gusto, ya veis que es muy sencillo de utilizar, no tiene ninguna dificultad. Puedo también incluso descargarme temas que son preconfiguraciones de estas barras que puedo ir creando. Entonces, si le doy aquí a cerrar, ya tengo creada esta barra que de momento no tiene nada y le puedo dar aquí a añadir nuevos elementos. Por ejemplo, puedo crear un lanzador, vamos a darle aquí a añadir y este lanzador queda vacío. Si le doy aquí a clic derecho, le doy a propiedades, le doy a más y aquí tengo todas las aplicaciones y ya puedo crear mi propia barra de lanzadores. Como veis, el funcionamiento es muy muy sencillo y todo es configurable al máximo, con lo cual puedo dejar a mi escritorio tal como a mí me guste de la forma más fácil posible. Vamos a eliminar este, vamos a darle a panel de preferencias, le damos aquí a menos y ya lo elimino directamente. Lo mismo puedo hacer con todas estas zonas de aquí. Puedo añadirle elementos, puedo quitárselos, puedo hacer exactamente lo que a mí me guste y esto es una cosa muy valiosa en los entornos de escritorio que, por ejemplo, Unity nos quita. Es muy poco configurable en comparación con este X-Face. Vamos a echarle, además de este repaso a lo que es X-Face, un vistazo a las aplicaciones que nos trae este Shubuntu. Vamos a irnos a Whisker para que nos ayude a enseñarlas todas. Está bastante bien dotado de aplicaciones, aunque tiene algunas cosas que son un poco especiales. Vamos a ver en accesorios, contamos con el administrador de archivos. Vais a ver que el que utiliza por defecto es Zunar. Me parece una gran opción, este es uno que está muy utilizado en X-Face. Es muy, muy ligero y ya veis que el aspecto es excelente. Ya veis que se redimensiona con la previsualización de todas las carpetas y la verdad es que tiene una pinta excelente. Tenemos también opciones aquí con clic derecho. Podemos ampliar el tamaño, reducirlo. Ya veis que tiene un aspecto muy, muy bonito. Muy cuidados los temas de escritorio en esta versión de Shubuntu. El Greybeard, que es el tema de las ventanas, la verdad es que tiene una pinta excelente. Hay algunas cosas que no me terminan de convencer. Os hablaré después de ellas. Vamos a seguir con las aplicaciones. Tenemos también en accesorios el buscador de archivos Catfish. Es un buscador ligero que funciona a toda velocidad. Tarda un poquito en abrirse, pero funciona muy, muy bien. Si tenéis un montón de ficheros para hacer búsquedas, es muy, muy recomendable. También tenemos una calculadora, captura de pantalla, lo más típico de cualquier distribución de emuladores de terminal, un gestor de archivadores, la hora global, mapa de caracteres, mousepad, una aplicación de notas, Onboard para teclado en pantalla y XF Burn para quemar CDs, DVDs. En gráficos contamos con GIP directamente por defecto. Esto es algo que se está perdiendo últimamente en muchas distribuciones. No suelen incluir este editor de imágenes por defecto, ya en el paquete de la ISO que nos podemos descargar. En este caso, en Ubuntu, se mantiene al igual que Simple Scan, el visor de documentos, el típico, y visor de imágenes, el Ristretto, que es un visor de imágenes ligero que funciona muy, muy bien, pero no es el habitual I of Known con el que solemos contar en otras distribuciones. En cuanto a Internet, el cliente de correo StandardBiz, el cliente de mensajería Speaking y Firefox, el navegador web. Aquí ya veis que no hay ninguna novedad. Transmisión, el cliente de BitTorrent y XChat para el IRC. Esto está muy bien que incluya un cliente de IRC, algo que también se está perdiendo en muchas distribuciones. En juegos tenemos el Minas y el Sudoku para entretenernos. Y en multimedia, control de volumen, pulse audio. G Music Browser es el reproductor de música. Esto es una pequeña novedad. Esto es bastante interesante. Es un reproductor de música ligero. Aquí lo tenéis que tiene un aspecto bastante bonito, pero bueno, es muy, muy sencillo. Tampoco tiene demasiadas opciones. Tiene este botoncito de opciones aquí para cambiar la colección, agregar música, cambiar el diseño. Aquí el botón de reproduciendo para hacer filtros. Todo esto, un ecualizador, opciones de configuración. Tenemos aquí los complementos. Bueno, no está mal. Es un reproductor sencillo y que ya veis que tiene un aspecto bastante bonito. No está mal para los fines para los que está diseñada esta distribución. Me parece una muy buena opción. Vamos a seguir en multimedia. Tenemos el reproductor multimedia Parole para vídeos y XFBurn para quemar CDs DVDs, como veíamos antes. En oficina tenemos AviWord como editor de textos por defecto. Es una opción curiosa esto de que elijan AviWord en lugar de lo más típico, que es LibreOffice, OpenOffice. Pero bueno, está elegido en función también de la naturaleza de esta distribución. Es una distro ligera y AviWord es bastante más ligero que LibreOffice. En ese sentido puede que sea una opción correcta, pero los que estéis acostumbrados a LibreOffice quizá lo echéis de menos. Evidentemente podéis instalarlo en cualquier momento. No tenéis ningún problema en hacerlo, pero que sepáis que por defecto vais a encontrar este AviWord como editor de texto. Más cosillas en oficina, el calendario Horats, un diccionario, Gnumeric, la hora global de horas y el visor de documentos como veíamos antes. Y en opciones de sistemas, un gestor de tareas que me gusta mucho. Es muy simple y muy rápido. Viene muy bien por si de vez en cuando tenemos aplicaciones que nos dan problemitas para matar procesos, para detenerlos y todo eso viene excelente. La verdad, se queda aquí. Cuidado con esto, que se queda como indicador en pantalla. Tenemos que darle aquí a salir. Y GIGOLO, el gestor de redes que veíamos antes funcionando aquí. Vamos a darle a salir también. Y esto es todo lo que tiene esta versión de Shubuntu, la 14.04. Muy, muy recomendable. Me ha gustado mucho. Las pruebas que he hecho con ella han sido excelentes y de nuevo es una de estas distribuciones que me hace dudar acerca de qué poner en mi netbook. Sí la he usado en el pasado. Me he terminado desentendiendo un poco de ella porque me gusta mucho la interfaz de Unity. Y he ido insistiendo con el tiempo en instalarme Unity en un netbook. La experiencia resultante con Unity, con Ubuntu, tal cual en un netbook es bastante penosa. Aunque en la última 14.04 es bastante buena y me está empezando a convencer. De todas formas, tengo muy claro que si tengo dudas respecto a Ubuntu en un netbook, una de las opciones por las que pasaría seguro sería esta X-Face. ¿Qué cosas no me gustan? Por ejemplo, el lanzador que estaba preparando antes, el lanzador inferior, me parece demasiado simple. En ese sentido, las veces que he utilizado X-Face en mi netbook, he utilizado otro tipo de lanzadores inferiores. De estos que se ponen aquí, como Cairo, por ejemplo, que son un poquito más pesados pero son más vistosos, tienen más opciones de configuración. No obstante, cumple perfectamente su cometido y además, como habéis visto, podemos hacer mil cosas. Podemos poner lanzadores laterales, podemos cambiar este lanzador superior y ponerlo abajo. Podemos hacer un montón de cosas con X-Face, que es uno de los entornos de escritorio más completos y mejor desarrollados de los que tenemos actualmente. Y de los que tenemos actualmente es de los más ligeros y que además sabe combinar la ligereza, la facilidad de configuración, facilidad de uso y la estética. Yo creo que en ese sentido X-Face es uno de esos entornos de escritorio que tenemos que tener muy en cuenta porque reúne una serie características de forma muy equilibrada, algo que en todos los otros entornos de escritorio no ocurre. Cuando no son ligeros no son tan bonitos, cuando son ligeros son más feos, etcétera, etcétera. Esta cuestión del equilibrio la tiene muy muy bien lograda este escritorio X-Face. Y esto ha sido todo en cuanto a la distro. Es muy muy recomendable porque además de lo que os he dicho de X-Face, no deja de ser Ubuntu, con lo cual tenemos acceso a todos los repositorios de Ubuntu, el centro de software de Ubuntu. Además, es una LTS con cinco años de soporte, con lo cual vamos a tener a nuestra disposición actualizaciones durante un montón de años. Eso viene muy muy bien para desentendernos y quitarnos el problema de las actualizaciones de la cabeza y de las renovaciones de distribución y todo eso. Y además, como os digo, tenemos acceso a los enormes repositorios de Ubuntu, acceso a la instalación de PPA si queremos tener otras aplicaciones o actualizaciones de las mismas mucho más a menudo. También tenemos acceso, por supuesto, a los codecs privativos, a los controladores de tarjetas gráficas privativos y todas las ventajas que nos da Ubuntu si estáis dispuestos a aceptar que son cuestiones privativas. Eso sí, con todo esto junto, de verdad os digo y creedme, esta es una de las distribuciones que más os puedo recomendar si estáis buscando algo ligero. En general, cualquier distribución que cuente con Xbase como entorno de escritorio es muy muy recomendable para máquinas de tipo ligero, para máquinas con menos recursos, para máquinas antiguas, para netbooks. Y en ese sentido, pues, Ubuntu es una más. También Manjaro, etcétera, etcétera. Pero esta es una de las muy muy recomendables. Esto ha sido todo. Espero que este vídeo os haya gustado. Como de costumbre, os encomiendo a echarle un vistazo al blog donde podréis encontrar más información sobre esta distribución y también al vídeo de instalación si estáis pensando en darle una oportunidad a esta Ubuntu 14.04. Espero que os haya gustado. Mi nombre es Geno Fonte. Muchísimas gracias.